Oye, yo lo que te decía es, hay personas que dicen, no, que si envidia, que si esto, que si tiene, y no funciona así. Hay cosas que a uno le molestan cuando ve que hay personas que manipulan y que utilizan cosas que tú dices, esto es mentira, tú sabes que es mentira, tú lo sabes, tú viviste en el monstruo, ¿entiendes? Una de las grandes cosas que yo le agradezco a las redes es que aquí no tienes que mentir. Aquí puedes ser tú, puedes decir las cosas, a veces se te va algo que lo dices mal, puedes decir, perdónenme, me equivoqué. No tienes que pedir perdón porque alguien, no, lo haces tú. Y eres tú. Y eres tú. Pero yo veo cosas que a mí me asombran, ayer mismo vi, yo, es decir, en un programa, una presentadora que yo respeto, al otro, sabe el público que no lo respeto, pero a ella sí decir, se acaba de ir el happy hour con números fenomenales. Pero señor, usted no entiende que el público no es idiota, que el público sabe que si un programa tiene números fenomenales, no se va a quien usted le está hablando. Entonces, eso tiene las redes, que te deja ser tú. Pero además, eso tienes que tener tú, ahora que nosotros volvemos a la televisión. Si yo no puedo ser el que hasta hoy he logrado ser, pues no vuelvo. Exactamente. Aquí me quedo y no pasa absolutamente nada. Y que me quieran lo que quieren y que me odien con toda la razón del mundo. No tienes problema. No hay nada mejor que decir la verdad de lo que tú sientes. No tendrás que estar reprimido. Pero además, que te digan por aquí. Que te digan, dije, dilo y dilo porque te crees silencio y no lo sientes. Oye, y di que happy hour terminó con números fenomenales. Es muy duro. Eso es mentira. El público no es vos. Que no es culpa de ninguno de los talentos que están ahí, ni de los artistas. ¿Entiendes? Es culpa de muchas personas que están detrás de eso. Que quisieron montar a personas en un saco que no les servía. Es como que yo me quiera poner en la ropa de col. No puedo. La de col es la de col. Y la de jose es la de jose. Exacto. Levantó lo, levantó lo. Bueno, pues. Exactamente. Así es. Lisandra. Cuéntame. Yo quiero decirte algo. Dime. Y esto te lo digo con mucho respeto y además porque me ha pasado. No puedes dejar que nada, primero que nadie, y que nada te haga creer que ya es el final. No, yo te digo, yo apuesto a que no es el final. Si yo me hubiera creído que mi final es cuando me lo dictaron, yo no estaría, no ni aquí. Yo no hubiera llegado a ninguna parte. Yo no hubiera podido lograr nada. Yo creo que a ti te queda mucho. Yo creo que la gente te quiere mucho, te acoge mucho. De ahí, mira cómo ha crecido esto, vamos por casi 4 mil personas conectadas y muchos comentarios lindos y muchas cosas bellas y además mucha gente felicitándote por tu actitud de primero ser tú antes que ser lo que alguien quiera. Yo no creo que tú hayas terminado. Yo creo que esos ojos tan bellos, que tu carisma y que tu buena onda, porque tú eras una mujer de muy buena onda. Gracias, gracias. Le queda mucho todavía. Vamos a verlo. Yo creo que nada más es una etapa. Exacto, balancearse y seguir y respirar. Y bueno, lo más lindo que yo me he llevado, como te decía, es la gente impresionante, ya hace 10 años lo ves a la tina, que me escribió Elisandra, ¿dónde estás? He estado un poco alejado de las redes, he estado un poco apartada y la gente me sigue comentando, te queremos ver, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Hoy mismo cuando le dije, estoy en Carlucho, todo el mundo está escribiéndome mensajes. Aquí estás. Vamos a verte, vamos a verte, ahí estamos viendo. Aquí estás en la belleza, mira, aquí estás, bella, bella siempre ha sido. Hace 10 años, hace 10 años. Bella siempre ha sido. Oiga, quiero decirle algo.